Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a las autoridades aquí presentes y desde luego a los medios, muy especialmente a los medios de comunicación. Les informo que dentro de la estrategia de seguridad para el Estado de Guerrero se continúan dando resultados importantes y el día de hoy por la mañana se dio un resultado que le pido por favor al Comisario General de la Policía Federal, también Canales Mena, que le dé detalles sobre dicho él. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradecemos la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y su apoyo para hacer del conocimiento de los ciudadanos la siguiente información. A nombre de los servidores públicos de las instituciones que integran el Grupo de Coordinación de Guerrero, la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República y las autoridades del Gobierno del Estado, además de la Comisión Nacional de Seguridad, me permito informar los siguientes. Como resultado del trabajo coordinado de prevención del delito, inteligencia e investigación que llevan a cabo las instituciones de seguridad del Estado mexicano, fuerzas federales encabezadas por la Policía Federal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, detuvieron a José Santos Gonzaga Miranda, expresidente municipal de Coensada del Progreso Guerrero, por su relación con los delitos de delincuencia organizada y contrabasada. En cumplimiento a una orden de atención girada por el juzgado noveno del distrito, con sede del Estado de Guerrero, se desarrollaron labores de inteligencia por varios meses hasta determinar que esta persona se juntaba en un domicilio en la Ciudad de México. En estrecha coordinación con las autoridades de la Procuraduría General de la República, se obtuvo la orden de cadeo correspondiente sobre un premio en el que se presumía se mantenía oculto, ubicado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la delegación colocada en la Ciudad de México. Por lo que, el día de hoy por la mañana, en una rápida intervención en la que no fue necesario ejecutar algún disparo, se detuvo a José Santos Gonzaga Miranda, de 65 años de edad. A continuación, presentamos a ustedes la fotografía del detenido, con el único propósito de que siempre conocido por la ciudadanía como autor de otros hechos delictivos acudan a denunciar. José Santos Gonzaga Miranda, de 65 años de edad, es presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, y de acuerdo con la información ministerial, se presume que participaba directamente en el trasquiego y comercialización de droga dentro de un grupo delictivo con operación en los municipios de Iguala, Cojula y Cuenzaga. Del mismo modo, se tienen indicios para expresar que Gonzaga Miranda podría estar relacionado con el grupo criminal, que se resulta que participó en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, para el cual podría haber desviado recursos públicos durante su gestión como presidente municipal en el periodo 2009-2012. Entendido fue trasladado a la subprocuraduría especializada en investigación contra la licencia organizada de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Vigil. A nombre de las autoridades que integran del grupo de coordinación guerrero, ratificamos nuestro compromiso de no permitir que el crimen a culo que atende contra la ciudadanía quede en la impunidad. Reitero la invitación para acudir a denunciar, incluso de forma anónima, a través de las autoridades estatales, o marcar al número telefónico 088, con el compromiso de que cada caso será atendido a profundidad con total discreción y profesionalismo. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.